¡Muy buenas a mis asesores finales! Estamos aquí en otro vídeo más de estos un poquito más capechosichos Y estamos en Cappuccino Spawn for Deluxe 6 No sé qué va a esto, pero... Se puede jugar... Sí que se puede Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¡Ahí va! Eso me da puntos, ¿eh? ¡Salfado, saf... ¡Salfado! ¡Se le va a caer! ¡Se le va a caer la toalla! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Tengo que echarle aquí ¡Ah! ¡Amigo! ¿Dónde no la molé? ¡Híjate! ¡Claro! ¡Es mi chica! ¡Es mi chica! ¡Es mi chica! ¡Es mi chica espuma con Cappuccino! Por lo que veo ¿Qué ha pasado? ¡Pero por qué se enfada! ¡Se ha enfadado! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Que hay más cosas! ¡Que le estaba echando solo espuma! ¡Vale! ¡El azucarillo! ¡Hoy va! ¡Hostia, que le he pegado! ¡Hostia! ¡La que me entera! ¡Estoy haciendo mi propio Cappuccino con chica! ¡Incluida! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡La acabé! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a hacerla bien! ¡Vamos a hacerla bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Vamos a echar leche! ¡Estamos echando! ¡Joder, macho! ¡Qué más suena echarle leche a la pava! ¡Vale! ¡Vamos a echarle 200 de leche! ¡Y ahora café! ¡Vaya! ¡La acabé! ¡La que me! ¡Coño! ¡No te pongas en el medio, hija! ¡Se pone en el medio, tío! ¡Vale! ¡Primero leche! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Ahora café! ¡Y ahora el azucarillo! ¡Hostia! ¡Vaya hostia! ¡Que le acabo de pegar! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Era supermío! ¡Mierda! ¡No te pongas ahí, hombre! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Le eche otra vez! ¡Vaya, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que llenar! ¡Bueno, eso! ¡Se enfadó! ¡Pero por qué te enfada! ¿Por qué haces un café con leche entonces? ¿Por qué te metes dentro de mi café con leche? No lo entiendo Mi café con leche, tío ¡Ah, vale! Pero... ¿Y esto qué haces? ¿Y esto qué haces? ¡No lo entiendo! Es un juego bastante adictivo, ¿no? ¡Vaya hostia que le he pegado! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado! ¡A la siguiente se ha bajado! ¡A la siguiente se ha bajado! ¡A la siguiente se ha bajado! ¡Justo! ¿Ha tenido que ir a esa dirección o qué? ¡Se ha bajado mucho, eh! ¡Otro, otro, otro! ¡No, no te muevas! ¡Solidad se ha tenido que poner! ¡Estoy rompiendo mi racco! ¡Mierda! Vale, menos mal, menos mal ¡Buah! Luego le voy a pegar un sorbetón ahí ¡A la pava! ¡A la pava! ¡Buah, buah! ¡Cuatro mil! ¡Cuatro mil de puntuación! ¡Está falada! ¡A la siguiente ya! ¡A la siguiente ya la jodemos! ¡No, no! ¡Ya está! Sigo sin empillar porque hay una mujer con... en una taza de café diminuta Es pulgarcita Es pulgarcita, tío O sea, no tengo otra cosa Es pulgarcita versión café Literalmente O sea No sé qué estoy jugando, la verdad O sea Es que no hay más para darle Es simplemente es una mujer que se está bañando en el café Nosotros estamos preparando nuestro café No podemos echarle leche por encima Leche de ningún tipo Ni café porque se quema Ni le podemos dar una hostia con el azucarillo Pero luego seguramente que cogemos Y vamos Y la chica va a quedar No sé No sé qué es esto La verdad O sea Buscaré donde O sea Creo que lo encontré en Ichio Donde siempre juego estos juegos Pero no sé Bueno Lo dejo No sé No sé No sé No sé